y como mucho es esto? 25 eso crujiente Sabe como a cáscara de algo, a ver pues, voy yo, sabe a chapulín, saltamontes, en México nos ponemos los chapulines, entero, entero está bueno ¿Qué es esto? No tengo ni puta idea Mierda Es tan chiloso Está muy picante Tiene líquido dentro Dale, dale, dale Dale, dale Agárrate, dale ¿Qué tal? Riquísimo Está bueno, está bueno Ricardo, tienes que tomar Si no lo piensas, es como pan jugoso Sí, es bueno Venga, venga Por favor, no vomites Ricardo, ya eres mexicano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo mejor que has jugado de tu vida? ¿Te gustó o no? ¿Te gustó? Venga, Ricardo Catalan Catalan